13 años con buena fe y buena suerte. Hace ya 13 años comenzábamos a llevar de manera auténtica la comunicación digital. Además, somos un canal que combina lo mejor de la información y el entretenimiento para nuestra gran audiencia en América Latina. Además, somos creadores de podcast y especiales en vivo en las plataformas digitales. Porque la información es poder y el entretenimiento es digno. Festejamos nuestros 13 años al aire con una casa renovada para que podamos crear más y mejores contenidos gracias a Dios. Noticias Video David 1. 13 años de compromiso con el Paraguay y con América Latina.